3. Tu turno urbano fue asi como que Lo que los grafiteros sienten o los grafiteros ven, eso más que nada fue lo que me inspiró a hacer la rola de arte urbano, porque yo también lo viví. Yo, como suena, si, es arte urbano, representando un pensamiento, prepárate que ha llegado el arte urbano a tu ciudad, destallar, no me importa que me llames criminal, prepárate que ha llegado el arte urbano a tu ciudad, destallar, es la calle, es la forma de expresar, tantas paredes, tantos sitios, tantos lugares, dejar mi huella o mi firma en sus hogares, ni siquiera la puta policía nos puede parar, cada día somos más, terminar con esto jamás, la tensión entre mis manos, horas de satisfacción, el día siguiente está borrado, no me importa, me preparo para una nueva creación, brincando bardas, trenes, casas, impresionantes bombas que cubren todas las plazas, más que simples líneas trazadas, y tras tu porquería de publicidad, que idiotiza masas, masas, si es que nadie comprende, por su ignorancia, güeyes, creo que me contamina más, al ver a Calderón en las paredes, que paso, como no, pues mi ira ya crecio, artista estilo libre que contiene el aerosol, prepárate, que ha llegado el arte urbano a tu ciudad, destallar, no me importa que me llames criminal, prepárate, que ha llegado el arte urbano a tu ciudad, destallar, es la calle, es la forma de expresar, y es que lo que crece en la calle con su historia, a lo que rige un movimiento, ellos nos tienen fobia, constante persecutoria, los grandes bocetos aún los guardo en mi memoria, todo el mundo se conecta, desde México hasta el Bronx, ilegal sabe mejor, no tiro uno, sino dos, me buscan por la zona metropolitana, y mientras ellos buscan, yo cuidaré a sus hermanas, no es vandalismo, sino un pensamiento artístico, estoy aquí desde que era tan solo un chico, mira, mira, mis motivos, que gritan realidad, día y noche, día y noche sin parar, cuantos no podrán, cuantos seguirán, por cuantos caminos, de quien me tengo que cuidar, paseo no juego, que es lo que llega ya, es arte urbano post graffiti o street art, prepárate, que ha llegado el arte urbano a tu ciudad, destallar, no me importa que me llames criminal, prepárate, que ha llegado el arte urbano a tu ciudad, destallar, esa calle es la forma de expresar, prepárate, que ha llegado el arte urbano a tu ciudad, destallar, no me importa que me llames criminal, prepárate, que ha llegado el arte urbano a tu ciudad, destallar, Es la calle, es la forma de expresar No intentes copiar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me vayas conmigo, luego de forma inigualable Ya, te acabas de trabar No te culpo, me ha pasado Pero por eso mismo, amigo, te dejo retrasado No importa lo que digas, amigo, yo escucho a tú No me vengas a retar pinche imitación barata de Winnie Pooh No me puedes conmigo Sabes que yo soy grande, amigo, no sabes No me digas con tu pinche Benito de Juárez Ya, 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 ya Yo lo vengo haciendo real Yo vengo representando a Guacatitlán Como la verdad, ya sabéis Yo lo saqué de un puto teoria Quien se va a rifar conmigo, tú, tú, tú Ya sabes que toda esta mierda la sacaste de YouTube Ya no me va a negar ya que si vengas de YouTube Ya sé que toda esa mierda que te la traes escrito No me importa, ya sabes que te escribo Como si fueras un maldito Escribo, lo hago Ya sabes que más directo a la mierda Saco todo esto y te mando a la izquierda Lo que no vale es verlo Lo hago así, improvisando Me dejaron a ir más Te voy a despejar Como la vez te veniste a topar con un real Hago ya sabes instrumental Lo saco o así No necesito una puta puta Para que veas que sea realista Conmigo no te topas Ya sabes que lo puse nervioso Este pendejo viene a ser conmigo el puto oso Como la vez te hago Ahorita me trazo a morir un puto mago Si que eres muy bueno Ahorita te a huevo me la pelas Ya sabes que re pelas conmigo Ya sabes que mejor ve a rezarle A la fucking de tu abuela Como la vez ya te tengo a la puta abuela Ya sabes Hey carnal Ya sabes a todos los MCs Me los como como chicle maxi Tengo cinco baros para el taxi No la arruvas a que ya sabes Ya sabes que yo vengo a matarte Aniquilarte Dale Ya ya Me vas a venir dan cinco baros No me jodas cabrón Yo no soy abaro Por eso mismo te acabo Dices que eres grande Y que mi beja te va a hacer Ya 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 A mi me vale mal Es que vengas representando Por eso las rimas Que yo te estoy lanzando Te están acabando No me interesa Que te sientas muy real Y la chingada No me vengas aquí Con tus pinches mamadas Vente para acá Y te puedo lanzar Un golpe Un gancho Sabes que soy grande Amigo yo no te engancho Lo hago de forma real No soy otro presumido Que tú te sientes bien cabrón Apenas vienes del nido Te sientes bien perrote Amigo no te imaginas Yo soy el pinche gallo Que se vino a pisar A la puta gallina Por eso lo digo Yo que yo que yo que yo que Tú y todos tus putos amigos Son unos torpes Tú eres muy verga En el freestyle Y te me vienes a los golpes Como la vez Yo te vengo a aniquilar Carnal Retírate de esto Mieres que vienes que vienes Que eres bien puto solo Ya sabes yo vengo Representándome solo No ocupo nadie Ni un puto disco Ya sabes que yo te mando Supo que te tires De un puto risco Una maldita abominación Yo te argo ya sabes Ahorita saco una puta canción Para que veas que pedo conmigo Te voy a hacer que chupes Lo que hay debajo de mi ombligo Cierra Ya ya No me interesa amigo Creo que no hay nada Por eso mismo lo digo amigo Mi dedo hasta acaba No me importa De donde vengas De la magdalena no te acaba Dices que te chupo Abajo de mi ombligo En tu ombligo no traes nada Ok 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 Yo no llevo mucha prisa Otra puta cabeza Va a parar en mi repisa Em si pendejo Ya sabes aquí te dejo Estás muy bajo Ya sabes te dejo Yo me tomo Un atajo Eres un puto escarabajo Ok no se porque miras para abajo Ya se A tu hermano El gargajo Como la ves ya lo hago Te dejo De un parpajo La neta Sabes que Yo canto para sacarle Es una puta sonrisa Porque la puta felicidad No se compra con la risa Viene esta madre Aterriza Yo no llevo prisa Sabes que Yo sé que ser realista Chile yo soy el mejor Aunque no haya pista Como la ves Soy el puto éxito Del momento No me paro de mi verga Tengo que presentar Soy el 13 Nada más Pa que te vengas a topar Para la próxima Ya sabes que Mejor preparate Después No vas a poder pararte De la cama Te voy a dar una putiza Ahí no se le carnal Ya Ya Me vienes a dar una putiza Amigo Mejor ya ni le hagas de risa Porque no puedes conmigo Analiza primero Tu rimas Antes de soltarla Yo no vengo sin nada Mirame cabrón No me pongo nervioso Solamente soy el cabrón No soy yo como otro Como el puto oso Mirame Sabes que lo hago Te estás empurrando Por eso mismo cabrón La cara te estás empurrando Dices que vienes a mi Como si fueras empí Mejor lárgate de aquí Dices que soy cabrón Amigo Yo no soy lancho Estamos en la magdalena Lárgate para tu puto rancho Aquí no vas a rifar No vas aquí venir a improvisar Porque con el bocho Te viniste a tapar No me interesa Que estás bien duro Como un puto muro Cabrón Yo te escupo Como si fueras un puto puro Mirame cabrón Yo trabajo aquí en Anderdo Mirame cabrón No soy yo un puto cerdo Solamente soy Solamente otro tordo Vete ya Maldito gordo No sabes ni las rifas Dices que eres grande Quieres muy altote No eres más pincha parrito Pincha picofito No me interesa nada Comprendes lo que te digo Amigo no me excito Solamente la letra suelto Sabes que soy grande Amigo no me elevo Solamente lo hago de forma similar Por eso mismo lo vengo a rapear No me interesa A donde vengan O a donde van Deja de sacar ya tus mamadas Que escuchas tu secán No me interesa No me interesan tus pendejadas Déjame terminar amigo No son mamadas Yo escucho rap de calidad Y represento cultura Tú no representas Con tu pinche estatura Ok 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 Este güey sigue tirándole a la cancha A 98 El puto del bocho Que vino a topar conmigo Terminó como un puto T por 8 8 ya sabes Te puedo hacer de nuevo No se vean puto toncho No me importa Ya sabes yo le vengo Cantando a la verga Me importa una verga Que cantes igual que porta Ya sabes que me chingo Yo la torta Te puedo mandar a la verga Ya sabes como lo hago Porque esta madre suena Se levanta Dices que soy un pichufo No me importa Ya sabes que esta madre Te prostituyo Ya sabes que constituyo No me importa Ya sabes yo me voy al arroyo Te puedo dejar Sabes te degollo A Chile no me importa Que si te escuchas a Goyo Y sus berranditos Ya sabes que te puedo mandar Te puedo mandar Deca piz Como la ven ya saben Lo repito Hago real Ya sabes te puedo mandar Y ahorita preparen su funeral Como la ven ya saben Como lo hago Yo ya Yo ya Ok Dices cabrón Mirenme los ojos cabrón Yo aquí no me elevo Yo te lo dije No soy rapero Ni de los nuevos Pero con mi platanito show Te digo Chópanme los huevos Que bien Que bien Que bien Ya por qué Chópanme los huevos